Radio Águila 1050M te informa La Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades antidrogas, aprendieron a tres ciudadanos quienes serían integrantes de una organización narco-delictiva dedicada al acopio y posterior envío de sustancias ilícitas hacia los mercados de consumo internacional, los mismos que utilizaban un inmueble como bodega ubicado en el sector de Guayacanes, en Guayaquil. Luego de una revisión minuciosa, se encontró en las habitaciones del domicilio 70 bultos conteniendo en su interior 3.736 paquetes tipo ladrillo, que tras la prueba de campo dio positivo para 3 toneladas 717 kilos de cloridato de cocaína, es decir, 37.173.000 dosis, así como también la aprehensión de un fusil, un vehículo, dinero en efectivo y senal de lucha frente a toda red criminal dedicada al tráfico ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Informo para ustedes Erwin Terán, Radio Águila 1050 AM.